Tengo que admitir que estoy un poco nervioso. ¿Y tú? Y yo aún sigo sin estar seguro de hacerlo. No quiero comprometerme a nada hasta que... llegue tu chica. ¿De qué hablas? Mi chica está aquí. No, no, me refiero a la que me toca a mí, con la que estuviste... tú el otro día. Esta es con la que estuve el otro día. ¿Qué? ¿Yo qué? Soy un poco puta. Un momento. No puedo creer. Entonces, lo que tuve contigo el otro día... Las obras de Denny. No podemos hacerlo con una. Pues claro que podemos. Demasiado bueno para ser verdad. Es imposible. Ganan los Red Sox, los Patriots... y hago un pequeño swinging en el mismo año. Chicos, no os preocupéis. Soy infatigable. Ya sabía yo que no iba a poder tomarme una buena hamburguesa en paz. Denny me lo ha contado. Lo siento. ¿Sabes, Irly? Quizá tú y Jack Ross deberíamos... Está felizmente casado. Ah. Las plantas de energía nuclear y las guerras no son más que trivialidades al lado de los asuntos del corazón. ¿Es una suposición? No. He conocido el amor. Puede que no lo haya convertido en mi deporte favorito, pero... Sé lo que es. Creía que Denny y tú teníais cuerda esta noche. Nos ha dado miedo que se le cansaran los brazos. Eso y... Gallina. Ya sé... que Denny te ha dicho que cuentes con él. Conmigo también. Gracias, Alan. Ya soy mayorcita. Sí. Pero he oído que las mayorcitas también lloran. A veces. Buenas noches, Alan. A ti al menos te han dado un besito. Yo me he quedado a dos velas. ¿Por qué? ¿Te dejé con Andrea? ¿No pasó nada? Me sentía... Cabiz bajo. ¿Sabes? No me gusta la idea de que vayas a escondidas a ver a Shirley. Es muy vulnerable. Debería ser yo el que se aprovechara de eso. Yo creo que es más que vulnerable. Quizá tenga el corazón partido. No por... Carl Sack, pero... podría ser por Jack Ross. ¿Te has fijado que siempre elige tíos con apellidos cortos? Crane, Ross, Tick, Jack, Crane. Has dicho Crane dos veces. Porque a mí no me ha olvidado. Y nunca lo hará. Tenemos que ocuparnos más de ella. Hay muchas cosas en la vida que son importantes, pero... ayudar a una amiga que sufre... me alegro de que hayas ido a hablar con ella. Los amantes van y vienen, pero... los amigos... no todo el mundo tiene amigos como nosotros. No. Me apetecía el intercambio. Bueno, ya lo haremos. Lo bueno de la vida es tener siempre una lista de... cosas pendientes. De acuerdo. Pero no quiero que Shirley esté en tu lista. ¿Quieres dejarlo ya? Solo te lo digo. Déjame. Staying up forever with Rhyme. We're going to stay up all night. we're going to stay up all night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!